¡Hola, hola! ¿Cómo andan? Yo otra vez acá en un video con una rapi, rapi, rapi receta. Muchas veces me escribieron por privado preguntándome qué es esa mayonesa de apio que comemos tanto en Salta en todos los restaurantes en los que vas. Hay una mayonesita para acompañar un poquito de pan y sí, es la mayonesa de apio casera que hacemos aquí, pero esta vez le vamos a dar una vuelta de rosca porque la queremos hacer segura, así que vamos a hacer una lactonesa de apio con ajo para chuparse los dedos. ¿Qué es lo que necesitamos? 100 ml de leche líquida, intentad que esté a temperatura ambiente, unos 150-200 ml de aceite, un poco de jugo de limón, sal, pimienta, una mini pimer y obviamente la estrella de nuestra lactonesa que son hojitas de apio. Necesitamos hojas de apio bien lavadas, secadas y medio dientito de ajo y con esto vas a comer una mayonesa para chuparse los dedos. Tengo aquí 100 ml de leche como les conté, vamos a ponerle un poquitín de ajo, no se pasen de ajo porque después se hace medio insostenible la situación, un poco de sal, pimienta como siempre y voy a agregarle un chorrito de jugo de limón. Quédense tranquilos que no pasa nada con la leche por el momento. Vamos a agregarle 200 ml, esto tiene un vaso medidor de aceite. Traten de buscar un aceite que sea de buena calidad porque la verdad que si no les va a salir una mayonesa un poco rara. Vamos a poner la batidora de mano y vamos a ir subiendo de a poco a una velocidad media, vamos a ir subiendo de a poco y van a ver cómo se forma. La textura de esta lactonesa está espectacular, ya la podemos consumir así si queremos, pero bueno, como yo les conté, le vamos a dar un toque extra. Voy a sacar un ratito la cuchilla. Y aquí lo que tengo son hojas de apio que están bien lavadas y bien secadas, sin nada de tallo, solamente las hojas. Yo le puse aproximadamente 3 tallitos de apio para esta cantidad de lactonesa y vamos a volver a procesar y ya se va a tornar de otro color. Amigos, ya así queda esta lactonesa de apio. Es un poco más chirla, por así decirla, que la común. Si ustedes la quieren más consistente, le pueden agregar más aceite, obviamente, pero nosotros aquí en el norte lo comemos de esta manera. Así que los invito a que la hagan. Es muy segura, la pueden guardar en la heladera y la pueden consumir cuando ustedes quieran. ¡Gracias!